Hola a todos queridos motoeléctricos, imagino que si has entrado a ver este vídeo es porque al igual que yo te estarás preguntando qué tipo de motor llevan estos rovers famosos que envían a Marte, como el Perseverance que hace unos días que aterrizó allí en Marte. Yo pensaba que utilizarían energía solar, puesto que la mayoría de fotografías y vídeos que aparecen en la tele tienen unas placas solares súper grandes que ocupan todo el aparato. De hecho sí que hay muchos de ellos que utilizan energía solar, pero en este, en el Perseverance que es el que acaba de llegar a Marte y en el Curiosity que lleva años ya en Marte, utilizan, curiosamente, energía nuclear. Tienen dentro de sí un mini reactor nuclear alimentado con plutonio que mide más o menos unos 60 centímetros de alto por 60 de ancho. Vamos, un pequeñito, un mini reactor que te puedes llevar en una maleta. Si quisieras comprarte un reactor de estos, tendrías que desembolsar 75 millones de dólares, que cuesta. Lo bueno es que podrías estar 14 años sin repostar, que es el tiempo de vida de estos reactores. Te ahorrarías mucho dinero en combustible, pero tendrían que pasar unos mil años para poder amortizarlo. ¿Qué pasaría si hubiese un accidente y un mini reactor de este tipo se rompiera? ¿Generaría radiación? ¿Sería peligroso? Según la NASA, no sería peligroso, puesto que la radiación que genera un mini reactor nuclear sería inferior a la que absorbe una persona durante un año de reacción solar. ¿Crees que los coches del futuro se moverán con mini reactores nucleares? ¿Costarán 75 millones de dólares? Si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta y por favor suscríbete para ver más vídeos como este.